El golpe de estado en Níger del 26 de julio y la irada reacción de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDAW, han puesto al continente africano al borde de un grave conflicto. El organismo regional no se ha limitado a aprobar sanciones económicas, sino que ha amenazado con una intervención militar para devolver el poder a los civiles. El riesgo de ejecutar esa amenaza es alto. Los regímenes militares de Mali y Burkina Faso parecen dispuestos a defender a los generales nigerianos y la opción de una guerra entre bloques en el Shael siguen sobre la mesa, aunque de momento se impone la vía diplomática. La amenaza de la CEDAW es muy real. En reunión, los jefes de estado de la región aprobaron activar una fuerza militar para intervenir en Níger. Los golpistas no han dado muestras de ceder a la presión y se niegan a liberar al presidente legítimo Mohamed Bouzón, que sigue retenido en su residencia. La comunidad internacional ve con recelo una intervención. Las consecuencias de un enfrentamiento podrían ser catastróficas en esa región, ya devastada por la pobreza y el cambio climático, además de la presencia de grupos armados yihadistas. El hartazgo por los golpes de estado en la región han causado un enorme retroceso democrático a pesar de la firmeza de la CEDAW. Sin duda, Níger es blanco de intereses occidentales y la geopolítica mundial. El uranio de Níger alimenta las centrales nucleares francesas y el país alberga dos bases estadounidenses y a unos 1.500 soldados galos tras su expulsión de Mali y Burkina Faso. En los últimos días, numerosas voces se han alzado para reclamar más diálogos con los golpistas y en contra de un conflicto de alto riesgo. Nigeria es un claro ejemplo. Mientras el presidente Volatibú, actual líder de la CEDAW, es el principal impulsor de la intervención militar, la clase política y la sociedad civil rechazan la opción armada. De las decisiones que se adopten en los próximos días o semanas depende el futuro de África Occidental, una zona devastada por la explotación de los recursos naturales y donde miles de personas se encuentran en extrema pobreza. Esto fue Vértigo Mundial. Sí, nada más. No. Yo. Yo. Yo.